Vamos a ver los resultados de estar subiendo 5 shorts diarios durante un mes Esos resultados te van a sorprender Bueno entonces para eso me vine aquí a YouTube Studio Donde me muestra las estadísticas del canal Pero es muy importante que mostremos algo Y estas son las estadísticas del año pasado ¿Por qué? Porque las vamos a comparar con las de este año Que pónganse a pensar que ni siquiera se han cumplido los primeros dos meses O sea no han terminado los primeros dos meses del año Y ya van a ver que pasó Primero que nada en todo el año vinieron 131 mil personas Casi 132 mil Eso es lo que pasó en todo el año pasado Cabe recalcar que el año pasado si subí algunos shorts pero fueron pocos A veces 3 al mes cuando mucho Ok puede que a veces tal vez 5 pero no creo que vayan a ver muchos shorts subidos en un solo día Tiempo de reproducción 3100 suscriptores 500 suscriptores como pueden ver Entonces ahora vean esto 2022 aquí dice 2022 del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 Ahora vamos a cambiar ¿Por qué vamos a poner ahora 2023? Bueno la verdad es que es importante destacar que si yo comencé a subir 5 shorts diarios Desde el 19 de enero Quiere decir que el 19 de enero al 19 de febrero se cumplieron un mes de estar subiendo 5 shorts diarios Sin falta Ok Vaya Ahora quiero que vean esto O sea que en alrededor de dos meses o menos Menos de dos meses Tenemos 160 mil visitas 160 mil en menos de dos meses Si yo sé que algunos dirán No pero si yo he visto algunos shorts que uno solo logra más de 160 mil visitas Es verdad Yo lo sé Pero comparemos esto O sea miren mi canal Esto como les digo Menos de dos meses Ahora miren En menos de dos meses se logró mucho más Muchas más visitas Que todo un año completo 12 meses Ok Ahora vamos a mostrar lo otro Tiempo de reproducción 1500 horas Ok 1500 horas En menos de dos meses Cuando en dos años Ah perdón En 12 meses Se recibió 3100 horas de reproducción Ok Ahora Miren los suscriptores El año pasado 500 Y ahora 456 O sea Casi Casi 500 suscriptores En menos De dos meses Vamos a decir Un mes 20 días Para ser más exacto Ahora Si queremos hacer El conteo De cuantas visitas O cuanto O recibido En total De visitas Y toda la cosa En Ese mes Vamos a darle Personalizado Y le vamos a poner 19 de Enero Del 2023 Al 19 Férense que por alguna razón No me lo pone Fecha no válida Miren Bueno vamos a darle aquí 19 Aquí está 19 de enero De 2023 Al 19 de febrero De 2023 Le damos a aplicar Y aún así Miren 150 mil Visitas En un mes De estar subiendo Shorts 5 Shorts Diario 150 mil Visitas Y vean Regresamos A todo un año 160 mil Esto fue del año pasado 160 mil Ah perdón 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 131 mil Como pueden ver Mucho mucho mejor Vamos a poner otra vez Y Lo dejamos Hasta No Espera 23 Vale 1100 Horas de reproducciones Y 431 Suscriptores Eso Quiero recalcar Fíjense que Prácticamente en diciembre Pensé que yo iba a llegar A los 3000 Suscriptores Y me faltaron Como alrededor De 100 No logramos Esa meta Pero sin embargo Gracias a los Shorts Si que llegamos Y nos pasamos Ahora Son 3335 Ok Ahora entiendan Porque yo si Recomiendo que suban Shorts Pero hagan como yo hice 5 5 Shorts Diario Sin falta Ahora Sé que me van a preguntar Pero y como haces Para tener tantas ideas Para tantos Shorts O sea 5 videos En una sola semana 5 por 5 Ya son 25 Shorts No tengo tantas ideas Pues fácil Yo lo que hice es Que de los directos Que yo hago De Fortnite Diarios De lunes a viernes Pues de ahí Saco los Shorts De las partes más épicas O más Resaltables O recalcables Como quieran decir Pues de ahí Saco los Shorts Si Es cierto Que si de lunes a viernes Hago directo Quiere decir Que sábado y domingo No puedo sacar Shorts Entonces Lo que yo hago Es que Siempre sacaba Tal vez uno o dos Shorts De un directo Y lo dejaba programada Para domingo O para lunes Perdón Porque si O sea Si no hay directo Sábado Entonces no hay Shorts para domingo Y si no hay directo domingo No hay entonces Shorts para lunes Así que yo lo que hacía Era sacar siempre De los directos Que ya había hecho Y programarlos Para esos días En los que No Hacía directo Entonces Esa es mi recomendación 100% Funcional Youtube Si que te ayuda Si que te beneficia Y como podrás ver O sea Estas estadísticas Son buenísimas Buenísimas Aún para mi canal Ok Y yo lo que sé Que es muy probable Que incluso A tu canal Le vaya mejor Mucho mejor Que el mío Han habido personas Que suben Tal vez Solo 10 Shorts El año pasado O este año Solo subieron 10 Shorts Pero de repente Uno se volvió viral Logró 400 mil Visitas Un millón De visitas Y con eso Ya superaron Con crece Los mil Suscriptores Pues tienen hasta 3 mil 5 mil 10 mil Por un solo video Shorts Que se les hizo Viral Bueno Con respecto A los suscriptores Yo sé que Algunas personas Van a decir Rick Pero es que Hay personas Que se desuscriben Oh hizo 4 kills Al perfibar Esa skybase En fortnite Me suscribo 5 minutos Más tarde Y cuando me suscribe A este canal Me desuscribo Es cierto Pero son muchas Malas personas Que van a quedar Suscritas A tu canal Que De las que Se van a Desuscribir Así que Si haces Este método Como yo Te lo enseñé Te va a funcionar Si Porque si Al 100% Así que No dudes en hacerlo Bueno Espero que te suscriban Y Una cosa Por favor Usa código de creador Super Mario En la tienda de fortnite Si me quieres apoyar Repito Super Mario En la tienda De fortnite Suscríbete Activa la campanita Muy importante Y hasta la próxima Bye bye